Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Tairi Zambrano, me encuentro en el pingüinario de Mazatlán. En unos momentos me vamos a hacer un recorrido para que puedan presenciar ustedes de lo que se trata este pingüinario y donde pueden interactuar con los animalitos y conocer un poco más de lo que se trata. Acompáñenme. En Mazatlán existen decenas de cosas por hacer, ya que es un lugar bendecido por un sinfín de atractivos turísticos, algunos naturales y otros creados por la mano del hombre. Y uno de esos casos es el pingüinario, un sitio donde se conservan 14 ejemplares de pingüino para su protección y posteriormente crianza y reproducción. Este pingüinario está ubicado en Acuario Mazatlán y fue edificado sobre la fallida obra del tiburonario, solo que esta sí funcionó. Ahí puedes participar en un recorrido donde aprenderás más sobre las diferentes especies, en especial el pingüino de Humboldt, el cual es perfecto para estar en Mazatlán, ya que está acostumbrado a vivir en climas que oscilan los 26 grados centígrados. En Luz Noticias fuimos invitados al igual que los diferentes medios de comunicación para hacer un recorrido y pudimos convivir con ellos, tocarlos y hasta tomarnos la fotografía del recuerdo. También tienes la oportunidad de alimentarlos y verlos jugar, pues pasan caminando prácticamente frente a ti. El costo de la entrada al pingüinario es de solo 50 pesos y para participar en la interacción tiene un costo de 350 pesos, pues son grupos muy reducidos los que participan debido a que estas especies son muy temerosas. El director de Acuario Mazatlán, Pablo Rojas Cepeda, reveló recientemente que el pingüinario seguirá funcionando una vez que esté listo el Acuario Mar de Cortés, por lo cual los mazatlecos y visitantes pueden estar tranquilos de que seguirán visitando este recinto maravilloso. Sin duda es una experiencia única para casi todas las edades y aunque parezcan tiernos, debes de tenerles mucho respeto, ya que si se sienten amenazados, no dudarán en darte un picotazo. Si eres fan de estos animalitos, no dudes en llevarte un souvenir para que tengas tu pingüino de peluche en tu propia casa. Y bien amigos, recuerden que si visitan Acuario Mazatlán, no olviden pasar al área de pingüinario, ya que es un área muy especial para el recinto, donde hay especies de todo tipo de los pingüinitos y pueden interactuar con ellos. Con imágenes de Dilan Gómez, para Luz Noticias, Tairi Zambrano.